Comienzan hoy a llegar los cruceros al puerto de San Antonio y yo creo que esta es una tremenda oportunidad que se abre para el puerto de San Antonio y para la ciudadanía. Aquí se va a requerir una fuerte alianza entre sector público y sector privado. Plantea un desafío para la ciudad desde el punto de vista de la hotelería, de los servicios cachonómicos, de las rutas turísticas, culturales o de otra naturaleza. Significa un tremendo desafío para las autoridades de San Antonio de brindar seguridad a los turistas que llevan a desembarcar. La industria del crucero puede ser una tremenda oportunidad, insisto, para San Antonio desde el punto de vista del empleo, del progreso y del desarrollo económico. Así como hay otros puertos que han desaprovechado esas oportunidades, hoy día se dan todas las condiciones para que San Antonio vea en la llegada de los cruceros una nueva oportunidad para la ciudad. La municipalidad juega un rol fundamental. Los órganos del gobierno como Corfo, Cercotec, para comenzar a programar financiamiento para hotelería, para el sector gastronómico, para la preparación de monitores en turismo, para promoción del turismo en la provincia de San Antonio, particularmente en el litoral. Es decir, esto es un desafío que no se resuelve de un día para otro. Pero sí hay un momento en el que hay que comenzar. Yo creo que este es el momento adecuado para comenzar a pensar en el futuro y en una recalada de cruceros que sea no temporal, sino de carácter permanente.